Yo creo que el tema del dinero es un tema que duele mucho. La gente le tiene miedo, no quiere abordar el tema. Yo gano aquí y vivo por debajo de mis ingresos. Esa es la regla básica de oro, que si ya la hiciste, ya fregaste. ¿Crees que ganar mucho dinero muy rápido te puede echar a perder? Si no tienes educación financiera, por supuesto que sí. Todo lo empecé a ver, empecé a estudiar, todo el rato estudiando y aprendiendo entre lo que estudiaba y entre lo que iba y me metía. Igual bienes raíces. O sea, me he tomado todos los cursos de bienes raíces de desarrollo y de flipping y de todo lo que quieras. Y aplicándolo constantemente. ¿Crees que ganar mucho dinero muy rápido te puede echar a perder? Si no tienes educación financiera, por supuesto que sí. Te voy a decir, yo no creo que se eche a la gente a perder. Yo sí creo que la gente potencializa lo que es. Y si tú estás medio echado a perder, te dan la lana y ya valió. Yo creo que sí, eso. No había pensado, te estoy contestando así como lo primero que se me viene a la cabeza. No lo había pensado de esa manera. Echarte a perder, sí te vuelves medio loco. Cuando no lo sabes manejar, por supuesto que sí. ¿Una persona con malas finanzas es mala persona? No. No, 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 no. De hecho, te comento que... Justamente la escuela que tengo ahora que se llama Ceres de Riqueza. Sí. Te digo porque se llama Ceres de Riqueza. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer estos cambios y entender qué es lo que tengo que hacer financieramente, cómo usar el dinero y demás, y empiezo a descubrir cosas sin un mentor. Sí. Empecé a agarrar a mis amigos y yo les pedía de favor que me dejaran asesorarlos para que fueran mis conejillos de india, de indias, ¿no? Yo les decía, hey, te va a cargar la fregada porque a mí me pasó esto, pero mira, déjame guiarte. Sí. ¿Cuánto ganaste ahora? No sé qué. Y mira, ¿no? Y entonces me empezaron a buscar amigos de, pues, del ambiente, del ambiente. El productor, el cantante, el actor. Sí. Y en este ambiente, Jorge, existe mucho el blog, ¿no? Sí. Aquí todos traen un carro bien fregón y todo el rato se quiere mostrar otra cosa, ¿no? Son artistas. Y cuando yo les empezaba a preguntar, yo les decía, necesito que me hables con la neta de tus números y cómo andas para empezar a dar solución de tus deudas, este, ¿dónde están esos puntos flacos? Y empezar a probar todo eso. Cuando hablamos del tema del dinero, Jorge. Sí. La gente se quita todos los escudos que trae y todos los trajes que se puso. Y me sacaban lo más bonito y lo más puro de ellos. Sí. Se les quitaba todo. Y entonces, cuando va pasando el tiempo y quiero empezar a enseñar a más gente y abro la escuela, dije, son seres de riqueza. Todos son seres de riqueza y todos se van a venir a transformar su vida. O cuando tú transformas tus finanzas, se transforman muchas áreas de tu vida. Sí. Por supuesto. Es decir, ¿por qué a los mexicanos no les gusta hablar de dinero? Porque eso, a ver, porque eso nos enseñan, o sea, a través de los años todo el rato nos están enseñando eso. Yo también creía eso. En las novelas, no los ricos son los malos. Sí. O sea, te las vas creyendo. Yo creo, como en Estados Unidos, que ser soldado es muy fregón y todo el mundo quiere ser soldado. Aquí en las novelas todo el rato son, este, los pobres son los buenos y los ricos son los malos. Me acuerdo muchísimo, muchísimo que una amiga me dijo, fíjate, hace varios años me decía, oye, es que tengo una amiga en Monterrey, tiene mucha lana, vieras qué bonita persona, no sé qué. Porque, y no me acuerdo qué fue lo que me dijo, que yo decía, ¿cómo una persona que tiene dinero, de dónde sacas que es buena y bonita? Fíjate, yo tenía eso también en la cabeza. También a mí me enseñaron eso. Me decía, Estrella, las personas que tienen mucho, mucho dinero son grandes personas y yo no se lo creía. Sí. Yo no se lo creía. Y ahorita, Jorge, conozco mucha gente muy exitosa y es gente maravillosa, es gente preciosa. O sea, que se ve que han hecho un trabajo de transformación interno muy bonito. Entonces, pues, yo trataba de hacer todo eso. Yo me empecé a acercar así para aprender, ¿por qué estás así? Yo siempre fui bien, yo soy bien preguntona. ¿Y cómo le haces? ¿Y qué consejo me das? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué estudiaste? Y tarará. Y empecé. Ahora sí que a imitar a lo que hacían los exitosos, ¿no? Pero, este, yo creo que todos somos seres de riqueza. Y yo creo que el tema del dinero es un tema que duele mucho. La gente le tiene miedo, no quiere abordar el tema. Prefiere hacerse sonso y no entrarle. Pero cuando le entra, cuando le entra y logra identificar, sí creo que llega a un, que puede llegar a un proceso de más paz. Sí. Porque tiene claridad. Y cuando hay claridad, pues yo creo que te cambia todo, ¿no? ¿Ganar más dinero te saca de deudas? No. No, 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 no. No, no, ganar más dinero no te saca de deudas. Si tú, no, porque tú tienes un sistema. Tú creaste un sistema de cómo usas tu dinero, ¿no? Y te acostumbras. Por eso hay tanta gente que sigue ganando más y sigue teniendo más tarjetas. A veces creo que hasta es moda, ¿no? Tener como, o se creen, sí es. Sí, estatus. Estatus. Te da estatus tener muchas tarjetas. O sea, sí, tener muchas tarjetas solo significa que te estás endeudando más, que tienes más poder de endeudamiento y se llama poder adquisitivo. Tienes el poder adquisitivo, pero no tienes riqueza. Entonces hay mucha gente que tiene carros muy padres, que tiene casas muy padres, que tiene ingresos buenísimos, pero no trae nada de riqueza detrás y solamente también sigue con más deudas. ¿Cómo manejar correctamente una tarjeta de crédito, Estrella? Ay, no, pues eso es bien fácil, Jorge. O sea, no hay que tenerle miedo a la tarjeta. No, es que lo dicen. No, tarjetas de crédito no, porque tengo una muy mala. O sea, me fue muy mal. No, hombre, al contrario. Exprímele a la tarjeta de crédito todo lo que puedas. Pero, ¿cómo? Es, yo tengo mi tarjeta de crédito. Obviamente tengo un orden financiero. Yo gano aquí y vivo por debajo de mis ingresos. Esa es la regla básica de oro, que si ya la hiciste, ya fregaste. Porque aquí es donde sale dinero para invertir y demás. Pero bueno, todo lo que yo gasto, pues en vez de pagarlo con una tarjeta de débito, en vez de pagarlo con un efectivo, ya sé que sí lo tengo. Yo no compro nada que no tenga aquí el dinero para pagar. Ni a meses sin intereses, Jorge. Ni a meses sin intereses. Quiero la televisión hasta que tenga para la televisión. Voy y compro la televisión. Entonces, si ya voy a pagar, ya tengo el dinero aquí en la televisión, pues mejor lo pago con la tarjeta de crédito y luego ya pago la tarjeta de crédito. ¿Verdad? Eso me da puntos. Y los puntos me dan, pues, mi Nintendo Switch, una pantalla, un mueble para mi hija, no sé cuántos vuelos y todos los puntos que quieras cambiar. No, yo seguramente yo le caigo muy mal a mi banco. Muy mal. Sí, sí.